Música Música Adelante a la cima que guarda La memoria de tanto inmortal Dulce tierra que extiende los brazos De occidente a la rampa solar De occidente a la rampa solar Adelante a la cima que guarda La memoria de tanto inmortal Dulce tierra que extiende los brazos El señor alcalde mayor y presidente del consejo directivo del establecimiento público Colegio de Boyacá Doctor Fernando Flores Espinosa Lo acompaña la especialista Elsa Mayra Niño González Subdirectora académica La especialista Berta Espitia González Representante de los exalumnos Ante el consejo directivo De la ley ciento quince El estudiante Manuel Alejandro Sánchez Colmenares Representante de los estudiantes Ante el consejo directivo De la ley ciento quince Salve, ilustre villa De historiado escudo De petreos plazones Uy noble y leal Padre ya de los años Mi glorioso luz Entre el sol de barbas Y el de Boyacá Entre el sol de barbas Y el de Boyacá Que dio Carlos V Por armas volantes Las que noblecieron Castilla y León Águila, bicepa, la león Enramantes Torres armenadas Granada y Toysol Torres armenadas Granada y Toysol Hice el pabellón del colegio La doctora Estela Barcas de Monroy Y es acompañada Por la doctora Auranely Amaya Guío Gestora social de la ciudad de Tunja Por el doctor Mario Ernesto Soler Subdirectora Administrativo y Financiero Por la doctora Beatriz Bernal Suárez Representante de los Exalumnos Ante el consejo directivo Del establecimiento público Por la doctora Mónica Ramírez Personera de Tunja El colegio de Boyacá Es fuente de saber De paz Y de libertad Por eso entonamos Con orgullo E identidad Nuestro himno Institucional ¿Volver Shakespeare? ¡Vavент cap! ¡Vavent cap! ¡Vavent cap! ¡No es el violento No encarnamos la fuerza del día Sino que el alma de toda humedad Cuando el águila hispana venía Gran atumbre de un sabudía Cuando era de hoy padea Cuando era de hoy padea Un baluarte de tunja vigila Todo el tiempo futuro traerá Es gigante del son de tu vida Es un claustro que guarda y asila El honor de la gran boyacá Plegaria de acción de gracias Por Monseñor Luis Augusto Castro Piroga Arzobispo de la Arquidiócesis de Tunja Querida gran familia Como es el colegio de Boyacá Permítanme dos palabritas Una de reflexión y una de plegaria La de reflexión es muy sencilla y muy breve Nuestro continente americano Latinoamericano es muy querido por mí Y lo es también otro continente que es el africano Pero el continente africano Tiene un problema periódico Llaman las hambrunas Cuando la gente padece mucha hambre Y una de las causas de las hambrunas Ustedes no me la van a creer Pero es una causa grave Es que las cabras se comen las raíces de los árboles Y los árboles desaparecen Y queda solo el desierto Las raíces Qué importantes Hoy celebramos la fiesta de las raíces Hoy celebramos ese momento Cuando se colocó la raíz De lo que es hoy el colegio de Boyacá Esa raíz la colocó un fundador Conocido por todos El general Santander Y él quería que esa raíz Tuviera un aspecto muy importante Fidelidad a las leyes Fidelidad a la ley de Dios Y fidelidad a las leyes de la patria Pues bien En este día Nos toca examinar Cómo están las raíces Esas raíces están buenas De manera tal Que el colegio sigue siendo fiel A esos principios fundacionales Siguen siendo unas raíces vivas y fuertes Que alimentan Que alimentan esos anhelos De quien fundó al colegio Yo creo que sí Pero es bueno recordarlo Porque podemos Y porque debemos seguir Esos principios de fidelidad A la ley de Dios Y a las leyes de la patria Pero son muchísimos los colombianos hoy Que en lugar de seguir las leyes de la patria Prefieren seguir los atajos ilícitos No los caminos legales Y eso constituye un grave problema Por eso Que Este llamado Es a seguir Manteniendo en la conciencia viva Las raíces Y lo que ellas implican Para el hoy Y para el futuro De Colombia Señor Te damos gracias Por todos los beneficios Que le has concedido A Boyacá y a Colombia A través del colegio de Boyacá En estos 191 años De su fundación Te pedimos Que sigas iluminando A su dirección A sus profesores A sus alumnos Que les mantengas vivo El entusiasmo Por la calidad Por ser los primeros Por ser siempre los mejores Y que tu bendición abundante Descienda sobre cada profesor Y sobre cada alumno Y sobre las familias De todos ellos Una bendición de amor Una bendición de sabiduría Una bendición de paz La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca siempre Amén 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 Intervención de la estudiante Camila Andrea Valencia Acosta Personera general del colegio de Boyacá Muy buenos días A toda nuestra comunidad educativa Al doctor Hernando Calixto Paipa Delgado del Senador del Partamento de Boyacá Doctor Fernando Flores Espinosa Aján de Mayor de Tunja Y presidente del Consejo Directivo Del Establecimiento Público Y demás miembros del Gabinete Municipal Doctora Oranelia Mayaguío Gestora Social de Tunja Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga Arzobispo del Arquidiócesis de Tunja Coronel Antonio Hernández Capacho Comandante de la Primera Brigada del Ejército Nacional de Colombia Coronel Rubén Darío Camelo Daza Comandante Batallón de Servicios Coronel Camilo Torres Merchan Delgado Comandante Policía Nacional Honorables miembros de los consejos directivos del colegio de Boyacá Señores subdirectores del colegio de Boyacá Señores coordinadores de sección y coordinadoras de área Docentes y personal administrativo Jóvenes estudiantes del colegio de Boyacá Invitados especiales y padres de familia Señores medios de comunicación Señoras y señores Hoy es un día muy especial Donde no solo conmemoramos los 191 años de nuestro colegio de Boyacá Sino que en nuestros corazones surge emoción Cientos de jóvenes hemos recorrido las aulas de este glorioso claustro Donde a diario aprendemos cosas nuevas Y nos llenamos de miles de experiencias Las cuales seguramente recordaremos en el futuro Aquí brota la sabiduría que día a día en manos de nuestros profesores Hace de nosotros personas integrales y útiles a la sociedad Y es que nosotros valemos todo este empeño y esfuerzo Que nos brinda nuestro colegio Nuestros maestros Somos el futuro Depende que cada uno de nosotros propiciara una sociedad digna Queridos compañeros Ofrecemos nuestra dedicación Entusiasmo y compromiso con nuestros deberes No solo escolares Sino los que nos hacen cada día más humanos Darle esto a nuestro colegio en este Su cumpleaños Ser estudiante con Boy Es un gran desafío Y una responsabilidad con nuestras familias Nuestra comunidad y nosotros mismos Labrar nuestro destino es una necesidad Fijar nuestras metas claras Y esforzarnos por ser mejores personas Debe ser nuestra prioridad Nuestra sociedad Nuestro país clama por la paz Cada día como estudiante Será nuestro deber Encontrarla a nuestros corazones Nuestras familias Nuestras aulas de clase Propiciemos espacios de reflexión Aprovechemos el tiempo Rescatemos los valores perdidos Mejoremos nuestros actos Es nuestra misión Dejar una huella imborrable Tallando el perfil digno De un estudiante Del colegio de Boyacá Seamos nuestros propios evaluadores Corrijamos nuestros desaciertos Mantengamos la mente abierta Que promueva el respeto Por los derechos humanos Seamos partícipes activos De nuestros procesos Un ejemplo para nuestros compañeros Y orgullo de las personas Que hemos aprendido Nosotros como personas en formación Como estudiantes Como promoción 2013 Agradecemos a nuestra institución Directivas y maestros Por permitirnos crecer Y hacer de nosotros mejores personas Cada día en que convivimos En nuestro glorioso colegio de Boyacá Gracias Agradecemos